Ya camina, ya camina hacia atrás. ¿No? ¿A dónde vamos? A abajo. ¿Tú te imaginaste mercar alguna vez con Alicia Machado así? Claro, pero por supuesto... ¿Tú lo visualizaste? Algún momento en mi vida. Y dijiste, yo voy a mercar algún día amarrado. Amarrado de Alicia Machado. Pompita con pompita, pa' ahí. Pompita con pompita. Oye, Alicia, literalmente lo que digas y mandes es Lepami. Ay, Jason. Y vamos por una ollita, ¿va? Vamos, yo sigo pistón. Ya échale, échale. Ok, vamos. Alicia, necesitamos ollas. Alicia, se me quemó el agua. Alicia, ráscame la pompita. ¿Se divierte? Sí, mi gordo hace aquí todo. Ay, sí, ¿verdad? Qué rico. Dos y nomás, atrás. Me dices, ay, yo te dejo hacer todo lo que tú quieras. Sí, me encanta. Él hace todo lo que yo le digo. Cuando un hombre te dice eso, ¿qué hace una? Hace lo que quiere con uno. Exacto. Ahí está el secreto, señores. Mi amor, apruébalo tú, mi amor. Y ponle lo que tú quieras. Es increíble llevar aquí amarrada a Alicia. Alicia y yo nacimos sincronizados, literalmente. Mira, sonríe a la cámara y mandale un besito. Que nacieron muy sincronizados, ¿los escuché? Yo nací cuando yo fui a mis universos. Has sido más sincronizado, imagínate nomás. Imagínate tú, el mismo mes y todo. Ah, guau. Yo no sé por qué cuando cocinas con los demás como que a veces como que chocan mucho contigo con tus ideas. Yo me divierto y me lo paso bien. Claro. Y siempre todo. Pero acuérdate que hay una cosa que se llama envidia.